DIA REVIEW AAUROPOT CROSSHAIR CLASE DELUX Bueno, como ustedes saben Este sería un ligero remoldeado Del previo molde de Age of Extinction Lo cual yo no tengo ya ese molde No puedo hacer comparativo Lo más cercano a un comparativo Que puedo ofrecerles sería Con HATRAD De TITANS Ahí lo tenemos, ambos son clases DELUX Simplemente que este como que está un poquito Más largo En su modo vehículo Bueno, nuevamente como les venía diciendo Este sería un nuevo No nuevo, un remoldeado Del previo molde En aquel molde estas Líneas Este diseño en la pintura En el esquema de pintura para el vehículo No venía de un lado, solo estaba aplicado de un lado Creo que del lado derecho Y aquí lo tiene muy bien aplicado en ambos lados Como pueden ver este es un Corvette El Corvette que sale En la película Acá tenemos que sus tonos de colores O sus aplicaciones de colores son Verde Un verde como un limón muy muy brilloso Y negro, este es un negro como con algo de textura Toda la parte de arriba del vehículo Y su spoiler también está pintado negro Ahí podemos ver que tiene gran detalle Ahí tenemos El símbolo de Corvette Tuve una licencia de Corvette Para poder realizar este vehículo Sus rines están pintados gris metálicos Y el frente también Muy bonito Qué chulada Qué chulada de figura En su modo vehículo me sorprende La verdad que sí Todos estos paneles están muy bien incorporados No hay nada suelto, no hay nada flojo Desafortunadamente pierde el realismo Cuando volteamos el vehículo por la parte de abajo Y podemos ver el torso del robot Los brazos y la cabeza Ustedes saben que a mí me gusta mucho El realismo en las figuras Cosa que con esta figura pues no sucede Ahí podemos ver que tiene sus armas Pueden ser guardadas en su modo vehículo Son dos armas Ahí tenemos el orificio Y aquí tenemos el peg El cual entra ahí el arma Puede ser colocada de esta forma Puede ser colocada de esta otra forma Es a su gusto Las dos son exactamente igual Negras, ningún gimmick Ni nada, no disparan, no nada Simplemente ahí el detalle de las armas Bueno, aquí lo tenemos Qué bonita figura en verdad Que sí, en su modo vehículo me agrada bastante Noten como sus vidrios son como un tipo de No sé, plástico traslúcido Como un color, no sé No es negro No es café Pero ahí podemos ver bien la traslucidez Muy bonita, muy bonita Sus focos también de ese mismo plástico traslúcido Muy bonito el modo vehículo En verdad que sí han hecho un buen trabajo Lo han mejorado Hasta ahorita En lo que había en su modo vehículo Lo han mejorado Bueno, pasemos a transformarlo rápidamente Dejen el ego la toma Y comenzamos Bueno, pasemos a transformarlo rápidamente A mí lo que me gusta hacer es empezar a Bajar esta parte de los brazos Que está un poquito complicada También tiene este pequeño peg El cual entra allá adentro El cual no se va a ver A mí me gusta hacer eso Después de aquí vamos a empezar a Elevar la parte trasera del vehículo Si es que todo sale bien Si es que no lo permite la misma Se pone un poco durita La elevamos y la dejamos así Hacia arriba por unos segundos Empezamos a separar toda esta parte de aquí Que serían los brazos Miren De ambos lados también Listo Y de aquí empezamos a separar todas esas piezas laterales Eh Del Del vehículo Listo Listo Ya que estamos acá Simplemente vamos a separar La parte frontal del Del vehículo Que serían sus pies Miren Los separamos Les vamos a dar vuelta Y bajamos el piecito Vamos a darles vuelta Y bajamos el piecito Y ahora esta parte de aquí Del cofre del vehículo Se dobla hacia adentro Y se vuelve a colapsar de aquí Hacia adentro De esta forma Y esta pieza de aquí Se puede dejar así Hacia arriba O la pueden dejar así abajo Ya casi tenemos aquí A crosshairs ya Totalmente transformado Casi Estas piezas se hacen a los lados Esta pieza se hace a los lados Y esto de aquí se angula De esta forma Más que nada se endereza Y abrimos Eh Estas piezas de aquí de las llantitas Es a su gusto Lo pueden dejar así Lo pueden dejar así Es como ustedes Quieran transformar esta figura Ahora de aquí estas piezas Las hacemos hacia A los lados Y elevamos estas piezas de acá Para dar ese efecto Como de gabardina Que tenía Esta figura En la película Y caballeros Aquí tenemos ya A crosshairs totalmente transformado Y en toda su gloria Miren Articulaciones muy rápidamente Aquí el piecito debido a la transformación Y es toda la articulación Que tiene nuestra buena figura Ahora Me gusta mucho Que le hayan dado este Toque de gris metálico Aquí en el pechito de la figura Miren Muy bonito Muy bonito Muy bonito Estas piezas de aquí es un plástico rígido Ya no es como el previo molde Que era un plástico menobliado Que tenían que incrustar En el abdomen de la figura Eso ya no sucede aquí Todo eso es plástico sólido Y lo cual me gusta Sus pies también tienen algo de ahí Gris metálico Y están moldeados Tienen como dos dedos Sus brazos también tienen algo de detalle Ahí miren Pero no está pintado Si le hubieran dado mayor aplicaciones de pintura A esta figura hubiera sido mejor En el pecho Ahí podemos ver un diminuto Diminuto símbolo Autobot Y ahí podemos ver El rostro de la figura Creo que tiene No, no tiene traslucidez Simplemente Los ojos están pintados azules Y toda su cara está pintada Gris metálica De esta figura Como les repito Yo ya no tengo Esa previa figura Eso ya no puedo hacer el comparativo Pero a lo que yo veo Creo que si mejoró un poquitito Eh La figura Toda tiene su mochilota Ahí miren Ahí está toda su mochilota Y sus armas Obviamente Las podemos colocar En sus brazos Son dos armas Son exactamente las mismas En sus puños Más que nada A mi me gusta colocarlas Que Las piezas De la arma Estas piezas de aquí Como huecas Estén hacia adentro Para que no se vean mucho Vamos a hacer un comparativo Miren Se me olvidó De aquí Se sacan los Los taloncitos Miren que torpe soy Estas piezas verdes Son sus taloncitos Lo cual nos da Mayor estabilidad Y dejen Bajar un poquito Listo Vamos a hacer un comparativo Rápidamente Aquí tenemos a Crosshairs Clases Deluxe TLK Vamos a pasar a Bumblebee Versión 2 Clases Deluxe También Y ese pues tiene Los pies medio flojitos Y Varricade Clases Deluxe También TLK Ahí tenemos Más o menos Para que se den cuenta De como es tan grande Esta figura Bueno Estos fueron los comparativos Me gusta mucho Su modo vehículo No lo voy a negar Su transformación Es sencilla Todos los paneles Todas las piezas Encajan muy bien En su modo vehículo Tiene buena estabilidad El material de plástico No es tan malo Como el de B Que ya lo vimos En el comparativo Creo que vale la pena Adquirirlo Si ustedes no tienen Esta figura Este molde O si ustedes Tienen El Edge of Extinction vest Si creo que es Aun teniendo La figura de Edge of Extinction Creo que es Buena opción A A Adquirir esta figura Debido a Pues el El upgrade Que le han hecho La transformación Es un poco mas sencilla Creo yo Estos paneles de acá Les repito Este es un plástico sólido Es mejor Y tiene mejoras En el molde Pero les hace falta Aplicaciones de pintura Jejeje Su personalidad Nunca me gustó Ni en Edge of Extinction Ni tampoco En esta película T.O.K Todos esos cliches Que usa Deja mucho que desear Para estos personajes Pero que se le va a hacer Películas dirigidas por B No se les puede pedir mucho Bueno caballeros Yo creo que eso Ha sido todo Por esta ocasión Este fue el Daya Review T.O.K Clases Deluxe Autopod Crosshairs Muchas gracias por su tiempo Espero que este video Les haya gustado Y servido de alguna forma Su servidor se despide Gracias a ustedes Chao Cuiden mucho Daya Tron fuera Saludos Nos vemos Hasta la próxima Subtitulado